El Parque Central de Girón, 27 de febrero, amaneció así con abundante basura dentro de uno de los espacios verdes. Fundas llenas de desperdicios de diversa índole fueron dejados en el lugar y al parecer desperdigados por perros abandonados que abundan en la ciudad. Hacemos el ingreso de Culminación de Educación Básica Superior, promoción 2018-2019. La unidad educativa Ciudad de Girón se siente honrada al escribir en las páginas de su historia y ser testigo de un acontecimiento de trascendencia en la formación de sus estudiantes. En realidad nosotros somos de la Comisión de Urbanismo y Obras Públicas, de lo que pertenece al GAN Municipal. En este momento nosotros estamos haciendo un recorrido, un análisis de lo que es el control vehicular aquí, cómo se estacionan. Estamos analizando las áreas que en realidad deben estacionarse. El pintado del templo, realmente anteriormente por el invierno que siempre nos ha golpeado un poco, estaba afeada la fachada sobre todo y sabiendo que se acerca el Corpus Christi hemos decidido darle una pintada y empezar por lo menos primero por la parte frontal, la torre. Es para mí un gusto inmenso que todos ustedes estén aquí como familia, como amistades, como cercanos a nosotros para celebrar este día tan especial que es los 103 años de la abuelita Carmen. Sí, mi abuelita es nacida el 31 de mayo de 1916. En realidad, actualmente, como bien dice, estoy realizando una itinerancia en el hospital de Huelaseo y también acá en el hospital de Girono, a petición del coordinador zonal, ya que actualmente en Huelaseo el coordinador zonal se encuentra buscando un perfil para que se haga cargo de la dirección. Nosotros, como Ministerio de Inclusión Económica y Social, efectivamente, llevamos a cabo unos convenios con los gobiernos autónomos para ejecutar la política pública en pro de los grupos de atención prioritaria. Y en ese sentido, pues, con el gobierno autónomo del cantón Girono estamos ejecutando algunos proyectos. Es de conocimiento. Estamos en este momento en un cambio de administraciones en algunos cantones que formaban la mancomunidad. Hasta el momento no ha habido mayores dificultades en cuanto al económico, por cuanto a los tres cantones que son de Girono, San Fernando y Nabón, han estado cumpliendo con todas las obligaciones económicas que se refieren a la IMAI. No ha sido el cantón de Santa Isabel, que a partir de diciembre del año 2018 no ha hecho transferencias por ningún valor que le corresponde. Concretamente, el lunes 3 de junio, vamos a tener la reunión con los prios del Corpus Christi, para empezar preparándonos con una novena, que arrancará el 10 hasta el 18. Y el 19 la víspera y el 20 el Corpus Christi propiamente. Porque ya en el mismo templo parroquial, en la misa de 11 de la mañana, había ocurrido un robo. Por ejemplo, un señor que tenía su anillo de oro, viene y le dice, yo conozco a sus hijos, a mis amigos, présteme el anillo para tomarle una foto nomás. Y entonces le sacan el anillo y dice, pero espéreme, ya vuelvo, toma la foto y venga a devolverle. Y le van a robar. El proyecto que vamos a realizar en la colonia vacacional, se trata sobre incentivar a los chicos a que utilicen las bicicletas para realizar sus diferentes desplazamientos. Sí, bueno, realmente en el mundo es sabido que las ligaduras son, generalmente las mujeres las que se hacen son parte de un plan para materno infantil, para reducir el número de embarazos no deseados, sí, entonces generalmente eso se hace en las mujeres, que se conoce como ligadura de trompas uterinas. Sin embargo, ese procedimiento también existe en los varones, sí, en los varones se conoce como vasectomía, entonces el hospital está en un plan de realizar este tipo de cirugías. El pasado miércoles 12 de junio, la unidad educativa Ciudad de Girón, desarrolló el evento Casa Abierta, correspondiente al año lectivo 2018-2019. Da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes al acto de posesión del nuevo gerente del Hospital Aida León de Rodríguez Lara. El compromiso que tenemos nosotros como trabajadores de la salud para apoyarle a nuestro nuevo director, el doctor Julio Ojeda. Vengo a hacer la continuidad de un trabajo ya empezado por todos los que han pasado por este puesto. El objetivo de promover estos espacios es enfocado al programa Yo Educo, que está siempre llevando adelante el Ministerio de Educación en los diferentes aspectos. En virtud de los resultados del plan de movilidad, hemos procedido ya a dar trámite a las solicitudes que se tenían archivadas con relación a la solicitud de conformación de compañías en la modalidad de transporte comercial en taxi. Chorreras Com se encuentra en la calle Abdon Calderón y calle 3 de Noviembre, esquina, bajo la Fiscalía del Cantón. Y la compañía Trataxa Girón se encuentra ubicada en la calle Leopoldo Peñerrera y Antonio Floresquina. En ese momento histórico me complace sobremanera presentar esta moderna ambulancia sin nada como Alba 13, es una Citroën. La misma que viene equipada técnicamente en días posteriores. Continuaremos incrementando equipos médicos con todos los adelantos tecnológicos. Mi trabajo consiste en los pancitos de dulce de almidón de hachira. Como bien se sabe el almidón de hachira, del almidón de hachira se puede hacer muchas cosas. Pancitos de almidón, se puede hacer colada, se puede hacer unos estrelladitos, también se hacen unos bizcochuelos y diferentes dulces más. Nos han pedido a nosotros desde la gobernación que se incremente los operativos, entonces nosotros lo estamos desarrollando. Para mí personalmente es exagerado. He hecho reclamos a diferentes concejales que están hoy en funciones, pero no tengo ninguna respuesta. Espero que por su intermedio haga llegar al señor alcalde y con ellos puedan rever, repito, la cobranza de este impuesto que nos afecta. No solamente a mí, sino a todo el pueblo, a gente del campo. Le pongo un ejemplo, tengo un medidor que está en cero y de ello ya hay cartas de pago. Gracias. Gracias.